En estos momentos, para que la gente sepa, ¿en qué cuadro clínico se encuentra el joven? Bueno, voy a aprovechar este medio para comunicarle al pueblo dominicano de que esta madrugada nosotros tuvimos una noticia terrible que fue que nos llamaron los médicos y nos informaron que hicieron todo lo posible pero que no se pudo. Bueno señores, y como si se tratara de las calles de Medellín, Colombia estos modos operandi que utilizaba Pablo Emilio Escobar Gaviria cuando mandaba a un sicario a eliminar a una persona asimismo fue dado de baja lamentablemente el hijo del abogado y comunicador Alejandro Almonte quien resultó gravemente herido la mañana de este sábado tras recibir un disparo en la cabeza realizado por una persona hasta el momento no identificado lamentablemente que se desplazaba en una motocicleta por la avenida Charles de Gol en Santo Domingo Oeste el joven llevaba por nombre Wendell Alejandro Almonte Veloz de apenas 28 años digo llevaba por nombre porque tengo la exclusiva acabo de llegar del Ney Arias Lora donde esta madrugada de hoy falleció el joven Wendell Alejandro Almonte Veloz tú sabes que anoche Ramón Tolentino estuvo por allá por el hospital Ney Arias Lora donde le hizo el llamado a la prensa, habló un poquito con el padre en ese momento se encontraba en un cuadro muy crítico pero en la madrugada de hoy me dieron la noticia que van a ver la entrevista cuando estuve por allá acabo de llegar de allá ahora mismo, esa familia está destrozada el padre no se encontraba en ese momento porque cuando le dieron la noticia señores de que su hijo, mírenlo aquí en pantalla, un muchacho jovencito señores lleno de salud, lleno de vida y las imágenes no las voy a colocar por aquí pero vayan a mi Instagram para que lleguen al Telegram y puedan ver las imágenes como quedó este joven lleno de vida como ustedes lo están observando aquí en sus pantallas, miren como era según me cuenta o me contó en la entrevista en una de las amistades del reconocido abogado y comunicador Alejandro Almonte que este muchacho, lo de él era su gimnasio y en su tiempo libre su Uber señores este muchacho fue cadete en varias ocasiones, fue cancelado por un coronel son muchas conjecturas que deberían de investigarse por eso están tratando de hacerme las conexiones cuando ya el padre de este joven está un poquito mejor porque está totalmente destrozado por la noticia a ver, tomar un conversatorio, a ver que él piensa cómo fue el modo operandi, o sea de dónde él piensa que vino todo esto porque según me cuentan que este muchacho no ha tenido problemas con nadie y el comunicador abogado ha denunciado en reiteradas ocasiones corrupciones administrativas y muchas cosas que posiblemente están tratando de toda la conjectura tratar de unirla a todos los cabos porque hay que investigar de dónde vino esto señores esto fue claramente un asesinato señores esto no fue para robarle le digo esto porque miren sus prendas no se le llevaron nada estas fueron las prendas que él tenía lo estoy diciendo yo de manera exclusiva compartan esto el mundo que esto es exclusivo señores aquí está la prenda que tenía el joven en su momento para descartar posible robo y asalto entonces este es el vídeo que comenzó a circular del padre cuando se encontraba en emergencia cuando recibió la noticia de que su hijo señores lamentablemente recibió este impacto en la cabeza que las imágenes están señores vayan a mi internet el link está aquí en la descripción para que mandárselo el vídeo para que vean y acabar con la corrupción señores acabar con estas delincuencias señores porque se presume que posiblemente podría ser ajuste de cuenta por el mismo padre estar denunciando mucha corrupción y demás o sea esto está raro porque el joven no tenía enemigos según me cuentan vamos a escuchar esto yo soy el abogado y comunicador Alejandro Almonte me acaban de herir gravemente a mi hijo un sargento de la policía en reintegro porque notifique la sentencia hace 14 días le dije al juez Alejandro Vargas agilíceme la maldita sentencia coño porque no quería ver a mi hijo haciendo Uber en la calle porque me lo podía matar oye mire como está mi hijo aquí entre la vida y la muerte maldita sistema del diablo a mí me van a tener que matar porque no me voy a callar y esto yo quiero que el presidente investigue también porque para dar un secreto que vivo denunciando toda la maldita corrupción coño que hay en la policía nacional así mismo también hay denunciado el maldito general de la policía nacional y esta vaina hay que aclarecerla esta vaina hay que aclarecerla a lo de mi hijo porque me van a tener que matar como salvina coño ay 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 oye maldito saludos bendiciones Javier de la Cruz de este lado señores nos encontramos en el NEI área lora aquí nos encontramos con parte de los familiares de el comunicador y abogado Alejandro Almonte aquí me encuentro con una de sus amistades saludos mi hermano cuénteme como usted ha visto a su amigo Alejandro cuénteme como el cuadro clínico del joven su hijo cuénteme más o menos la eventualidad hasta el momento que ha pasado buenos días hermano buenos días bendiciones bueno la situación del monte es un poco difícil el monte está conternado no solamente el monte sino sus familiares todos porque esto es una situación que nos agarró de prevenido de previsto y de verdad que estamos muy dolidos yo soy amigo y colega del monte yo soy abogado estamos junto en la oficina y le puedo decir que esto es un dolor que irreparable más o menos lo que usted tenga entendido hasta el momento que le dijo su amigo como sucedieron los hechos como se dio esta eventualidad no ese muchacho un muchacho que es abogado en su momento libre era tacita en ese momento se levantó temprano a recoger a su niña porque ya que la mujer le tiene una pierna averiada decidió buscarla en la mañana para echar el día con ellas y en el momento que iba a buscar a su niña una persona desconocida sin mediar palabra le hizo un disparo ok él iba transitando por la charla de gol frente a ella si si él iba transitando por la charla de gol frente a la sirena precisamente para que no se confundan las personas él no tuvo un accidente o sea él choca el carro a mediados de que le dan el disparo que no tiene no tiene como sostenerlo porque no tiene control ahí fue que él chocó el vehículo perfecto porque la gente estaba pensando como que fue que él tuvo un accidente no 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 hubo accidente ahí hubo un asesinato a las investigaciones no han avanzado nada o sea no hay cámaras de seguridad por la zona la policía si si nosotros entendemos que que la policía está haciendo su trabajo es un asunto de tiempo tenemos que darle tiempo a que ellos vayan evolucionando y haciendo su su trabajo para no interpecer la investigación pero eh si la policía comienza a trabajar temprano que pasó el caso están haciendo levantamiento de cámaras y haciendo su investigación de lugares nosotros entendemos que no es un caso esto no puede ser un caso aislado de que no se pueda resolver porque la policía ha resuelto caso más difícil que ese o sea eso fue una persona que le hizo ese disparo y no tiene ni caco protector o sea que está fácil de llegar debido al móvil un móvil que se utiliza mayormente como un sicariato como que alguien mandó a esa persona a eliminar a ese joven eh según lo que usted tenga entendido ¿ha tenido problemas él o el padre a través de su de lo que ha relatado o sea lo que ha dicho por su programa si ha afectado algunos intereses que se ha dicho esa parte nosotros no la podemos determinar porque acuérdate que si vamos a dejar que la policía haga su investigación cualquier cosa puede pasar no podemos descartar que pueda ser posible pero tenemos que dejar que la investigación pueda fluir y que arroje lo que tenga que arrojar pero no se puede descartar nada porque hasta ahora lo que pinta es que es un asesinato un asesinato en estos momentos para que la gente sepa ¿en qué cuadro clínico se encuentra el joven? bueno voy a aprovechar este medio para comunicarle al pueblo dominicano de que esta madrugada nosotros tuvimos una noticia terrible que fue que nos llamaron los médicos y nos informaron que hicieron todo lo posible pero que no se pudo wow o sea que falleció el joven esta madrugada no falleció en hora de la madrugada de dos y media a tres de la mañana wow Dios mío porque tenés entendido que anoche cuando vino el colega Ramón Tolentino que tuvo una conversación incluso con el padre se encontraba en un cuadro muy crítico entonces usted me confirma que ya esta madrugada falleció si precisamente acabo de informarle que el hijo de Almonte del comunicador y abogado acaba de fallecer esta madrugada es lamentable Almonte no se encuentra aquí en el lugar porque Almonte está totalmente destruido destrozado es un dolor irreparable es difícil de verdad yo creo que nadie no estamos preparados para ver un hijo pasar por la situación que pasó el hijo de Almonte bueno muchas gracias por esta declaración ¿es un hombre como es? licenciado Narciso Lugo Ramirez no se trata el hombre como es? no se trata